¡Raca! ¡Ay, manas! Hace mucho que no decía eso, pero adivinen qué, me enteré que hay mucha perraje de onda, que no sabe cómo vestirse, que no sabe ya qué hacer con su vida, porque cuando yo dejé de hacer mis Get Ready With Me, de la nada aparecieron un montón de churpias, vistiéndose terrible, y yo dije, eso no puede ser posible, eso no lo vamos a permitir. Así que les voy a mostrar qué tanto ha cambiado la vida de Yerimua, la que trae los chacales por detrás, porque pues, de cuando empecé a hacer los Get Ready With Me, iba a la universidad, y ahora me volví una reggaetonera. ¿Qué? ¡Ay, manas! Tan reggaetonera que hoy me voy a poner así, bling, bling, en los dientes, yo sé que tengo el diente de abajo chueco y no me lo critiques, ¿ok? Porque todas tenemos algo chueco, si no es el diente, es la panocha, pero algo tenemos chueco, así que he prohibido criticar mi diente de abajo, pero bueno, me voy a hacer un bling, bling, como reggaetonera, así en mis dientes. Todo listo para que me pongan mis piedritas. Aún no sé muy bien, yo creo que vamos a ir una por una y ya le voy diciendo, porque pues no sé cómo me voy a ver con unos dientototototes, de por sí estoy dientona, pero estoy lista. Vean, manas, este fue el collar que me regaló la chica que me puso las piedritas en los dientes. ¡Wow! Ya tengo mi collar de reggaetonera, que soporte, el malilla, el bogueto, todos los que traen sus collarzotes enormes, porque ya traigo el mío de Hello Kitty. ¡Tarán! Así fue como quedó mi maquillaje y ahora sí no tengo miedo de mostrarles las piedritas que me dicen los dientes. Entonces, ahí están, díganme si se me ven bien o si me veo media churpia. No, mentira. Y ahora sí, vamos a elegir el outfit, así que ahí les vengo con las opciones. Ok, antes de que juzguen, sí, sí me puse un bikini como outfit, pero obvio, voy a usar un pantalón que me queda enorme, por cierto. Así que voy a tratar de como que hacer funcionar esto de alguna manera, cuando a mí me quedan grandes. De hecho, a mí no me gusta usar los pantalones a la cintura. A mí me gusta más como que doblarlos así, de esta manera, o así. A la cadera siento que se ven mil veces mejor y se ven súper cholos, solo que me quedan como trafiador. Así que esto creo que tiene unas tiras como para ajustarlo de la pata, entonces lo voy a ajustar y ahorita les muestro. Chicas, bueno, les voy a contar. ¡Contexto! Tuve un día horrible ayer, entonces prácticamente me vestí completamente igual y hoy es un día nuevo, así que vamos a disfrutar este Get Pretty With Me, no importa qué día sea, ya. Bueno, ayer fue un día de mierda, pero reiniciamos y les voy a mostrar el outfit que me iba a poner ayer, pero ya no me lo puse porque mi día como que se arruinó mentalmente, así que hoy lo volvemos a intentar. Traca de mujer, el cuerpazo que se me ve, lista para andar por toda la ciudad de México, cautivando miradas de todos los chilenguitos ricos. Así que bueno, vamos a ir con el suéter porque hace mucho frío, chingos de frío hace y vamos a ponernos los tacones de mujer. De tacones se me ocurrió esto porque siento que como que resalta el color, están muy locochones y cómodos sobre todo. Y ahora me voy a poner este suéter rosa que siento que combina increíble con mi outfit. Ah, dígame qué opina. Me veo increíble. La verdad, impongo harta moda en México. O sea, si un día buscas moda en México, aparezco yo. Traca. Listo de mujer, ya elegí la bolsa que es esta que me regaló mi manager y me encanta porque me cabe de todo. Y pues vean, así este look terminado. Bastante. Yerimo a 2024. No te me acerques y no traes el flow mamalón. Yo no quiero nada serio. Yo quiero un plan bellacón. Así que si no te ves así increíble, no me hables. Ignórame. Ignórame. En serio, ignórame. Si no te vas a ver así en la calle, perra, fashion, increíblemente sexy. No me veas, no me hables, no te me acercas. Capaz y se me pega el mal gusto de mujer. Lista para irnos en la mamalona a una junta. Mi papá me está dando la noticia de que, ¿qué? De que ya vas a tener que entrar a las clases en línea. Ya entras a clases. Ajá. Ya entras a la universidad. Ya, ya estás. Ya mandé todos tus documentos. Ya te aceptaron. Entonces, ya les vas a ir diciendo de qué se trata y cómo se trata, pero es la continuación de lo que estabas haciendo. Yo pensé que no iban a aceptar. Ya estaba cantando Victoria. Te aceptaron. Te aceptaron. Pues ya llegamos a las oficinas de mujer. Aquí estoy con mi papá. Mi papá vino de saco. ¿Cómo lo ven? Muy elegante. Y pues nada, ya esta parte no la grabo porque son cosas privadas de negocios de mujer. Bye.